Tercer bloque de campo directo nos encontramos en las octavas jornadas nacionales de forrajes conservados plena acción dinámica, más de 70 empresas participando de esta importante jornada y nos encontramos con un amigo con Yergolet, ¿cómo te va Mariano? Gracias por recibirnos aquí en este espacio que has presentado Maquinaria ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, la verdad que como todos los años acompañamos a Linta Linta es una entidad que siempre está abierta, nosotros hemos estado haciendo pruebas en otros años aquí y siempre que podemos le damos el apoyo y bueno, y más todavía en estas jornadas tan importantes como es de forraje conservado que nos toca directo con los equipos que fabricamos nosotros ¿Qué tiene de particular estas jornadas que son tan importantes? Yo creo que más que nada el contenido académico que brindan, las charlas, la información a veces parece que todos los años se repite, pero no, hay innovaciones el nivel de material de estudio va cambiando, las tecnologías van cambiando hay disertantes de otros países y bueno, los fabricantes estamos acompañando es un poco institucional, pero un poco también para poner las máquinas en marcha y que la gente vea en la práctica lo que escuchen los auditorios Bien, ¿qué máquinas trajiste a este evento en este día? Bueno, trajimos tres equipos queriendo representar un poquitito cada línea de lo que hacemos un equipo para la parte de manejo de residuos, que es un tankister colero que va a estar en marcha para el manejo de fluentes de los residuos líquidos un mixer vertical, bueno, nuestro tradicional mixer, el equipo que más hay en el campo nuestro también que está dando muy buenos resultados, tenemos un diseño nuevo la verdad que se vio muy bien en la dinámica y la moledora de grano y embutidor a la vez para bueno, procesar el grano tanto seco como húmedo y ya embutirlo, molido, con el grado de finura que uno quiera cambiando esa aranda, puede hacer desde una polenta hasta un maíz un poquitito más grueso bueno, con los beneficios en la digestibilidad del animal de lo que es algo molido a lo que es algo un poquito más grande en partido Realmente hemos quedado sorprendidos, no solamente con el accionar en la dinámica de las máquinas de ustedes, de GEA sino de toda la tecnología en la República Argentina lo que tiene a disposición el productor es inmenso, ¿no? la tecnología que tiene Sí, la verdad que sí uno a veces mira afuera porque viste hoy como es el mundo con internet pero acá en el país el desarrollo en lo que es maquinera agrícola está muy avanzado yo creo que un poco es porque bueno, la extensión de campo que tenemos pero creo que el fabricante de maquinera agrícola es un apasionado también que busca y busca y busca no sé, nosotros el Mixer Vertical fuimos los primeros de Industria Nacional y yo le sigo haciendo campos cambio, sigo yendo al campo, lo miro vuelvo, le digo al diseñador mira, vi esto, cambiamos y como que nunca está definido el equipo y eso hace que en general en el país la maquinaria progrese como progresa Mariano, muchísimas gracias gracias por compartir esta información con nosotros aquí en nuestro programa y seguramente dentro de poquito nos vamos a estar reencontrando nuevamente gracias a vos siempre por estar y sí, aprovecho para decir que nos vamos a reencontrar porque vamos a estar en Agroactiva presentando toda la línea de productos forrajero y también la línea agrícola que estamos haciendo ahora tolvas y embolsadoras y algunas novedades también que vamos a presentar ahí bueno, están todos invitados a partir del 31 de mayo al 3 de junio en Amstron, provincia de Santa Fe Agroactiva, por supuesto, GEA como siempre presente evidente